Y no sabemos si fue robado o, dicen algunos, pues simplemente desapareció. Los más pesimistas dicen que salió caminando. Y porque estaba en una vitrina cerrada con candado, es lo que más llama la atención. Le hablamos de la muñeca Anabel, famosa por... Aquí en México la conocemos mucho por las películas del Conjuro, Anabel y otras que se unieron a esta larguísima saga ya de películas de terror. Samuel, pero no es solo una muñeca, tienes que agregarle el muñeca poseída. Por eso es que temen y dicen por ahí que a lo mejor salió ella. Según sus dueños, la familia del matrimonio de los Warren, que son unos conocidos como, ¿qué le diríamos? Activistas del tema paranormal, se han definido como exorcistas, al menos el marido. Y bueno, la tiranía ahí en una especie de museo del terror, del horror, de lo paranormal. De lo paranormal, exacto. Y finalmente dicen ahora que fue, pues fue, no fue encontrada ya. Todavía. Durante la madrugada, esta muñeca, esta es la versión original de la polémica muñeca, no como la vimos obviamente en las pantallas de cine. Tómalo con reserva, pero bueno, por si acaso duerma con las piernas tapadas, no se lo va a dejar en la noche esta muñeca. No, ya esto se hizo viral en redes sociales y también de seguro hay memes circulando al respecto. No, de que los hay, los hay. No duda, a lo mejor es una red publicitaria también, pero bueno, pues se lo dejamos ahí a su consideración porque es viernes. Por si la llega a ver en su casa nada más nos dice. Y por si la ven en su sala moviéndose en una mecedora durante la noche, mejor regreses a con su vaso de leche o aguantes el antojo. Annabelle 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 Annabelle's alive, well I shouldn't say alive, Annabelle's here in all her infamous glory. She never left the museum. El yerno del matrimonio Warren, Tony Spera, publicó un video en YouTube donde afirma que Annabelle no se escapó del Museo del Oculto de los Warren en Connecticut y expone que la muñeca endemoniada más famosa de la última década sigue resguardada en las instalaciones. El rumor de la presunta huida de Annabelle el pasado 1 de agosto surgió de una entrada en Wikipedia en la que se aseguraba que la muñeca había desaparecido. Los tuiteros rápidamente hicieron eco del rumor y el juguete diabólico fue tendencia en redes sociales. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de historias macabras, la mayoría de la información era falsa. Spera dedicó unas palabras para admitir a toda la gente que ha bromeado sobre la huida de Annabelle con memes, afirmando que no se trataba de ninguna broma. Pero Annabelle es aquí y no se no se va ni aca, no se no se va ni aca, no se va ni aca, no se va ni aca, no se va ni aca. Y no se va ni aca, no se va ni aca, no se va ni aca. Así que, tú, ahí está. Así que, let's pute el rumor de la resta, chicos. Y, I appreciate todo el preocupación. I'd bea preocupación si Annabelle realmente le hubiera, porque no se ha nada a ver.